¡Morning, my students! ¡Morning, my pet! En este vídeo de hoy de Hello Learning vamos a repasar more wild animals, más animales salvajes, pero de una forma, como siempre os digo, muy, muy, muy divertida. ¡Vamos! 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 Número uno, oh, un elefante, un elefante. Número dos, dos lions. Número tres, tres camels, camellos. Número cuatro, cuatro rinos. Número cinco, cinco, oh, cinco rabbit. Número seis, seis zebras. Número siete, siete squirrels, siete ardillitas. Número ocho, ocho girafes. Número nueve, nueve mousies. Número diez, ten cows. Cows is for animals, es un animal de granja, no es un animal salvaje. Número eleven, eleven alligators. And number twelve, twelve, panda bears. Panda bears. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo about animals, white animals, except cows, excepto las vaquitas. Y disfrutéis en mis siguientes vídeos. Bye bye, panda bear. Bye bye, my pet. Bye bye. Mua.